¡Suscríbete al canal! En las semanas diría yo más bien que nos seguimos con esta serie, chicos, así que hoy pues vamos a continuar porque, bueno, ya va siendo hora de avanzar con esta serie. A ver, ¿lo dejamos dónde? ¿Dónde lo dejamos? Porque ya no me acuerdo, sinceramente. Vamos a ver. Estamos en el capítulo 6, me parece. Vamos a mirar el mapa porque esto de estar tanto tiempo sin jugar un juego, pues como que se te olvida un poco, ¿no? Donde dejas la cosa. Vamos a ver. Vale. Capítulo 6. Muy bien. Objetivos, busca una ruta al nodo de transporte. Vale. Pues venga. ¡Un empollón de la vida! Vaya, 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 vaya. Bueno, bueno, pues, a ver. Mierda. ¡Un apagón, tío! ¡Los cojones! Aquí seguro que aparecen ya necromorfos. Los subjetivos que nos quedan, Clark y Stross. Sabía que era cuestión de tiempo que llegara el nodo de tránsito. Es que el tren está inutilizado. ¿Estás loco? Has cortado la electricidad del soporte vital. Puede que haya más supervivientes. El sector público no está en condiciones de recuperación aceptables. Y no puedo... Adiós, Clark. Se corta, se corta. Se va a cortar, se va a cortar. Se cortó. ¡Mierda! ¡Ten cuidado, Elsa! ¡Va por ti! Vale, vale, gracias por el aviso. Vale, gracias. ¡Hostias! ¡Algo gordo se aproxima! ¡Míralo! ¡Hostia puta, tío! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos a ver, pichejo! ¡Hostia, tío! ¡Un trofeo! ¡Bien! ¡A las extremidades! ¡Pórtate, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía que nos ha matado! ¡Nos ha matado enteritos! ¡Joder! ¡Qué bestia, tío! Bueno, a ver. Vamos a ver, segundo intento. No debe ser tan difícil este bichejo. Además, creo que ya... Anteriormente nos apareció uno y la matamos sin problemas, pero... Ahí estás. Vale. Te vas a parar... Y te voy a cortar las patas esas que tienes. ¡Anda la mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buena pregunta! ¡Estamos más que muertos otra vez! ¡Joder! ¡Hostia puta, tío! ¡Será posible, mardido bicho! Vamos a probar, vamos a probar a cambiar de arma. Vamos a utilizar esta, por ejemplo. Bueno, esta no. Esta... Tampoco. La cortadora. ¡Venga! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Aquí vienen! ¡Ostras, cuidado! ¡No te muevas! ¡Corres mucho, tío! ¡La madre que te parió! ¡Joder! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Quieto, quieto, 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 mi cejo! Y yo también, y no me quejo, puta Vamos, vamos, vamos Muérete, tío, joder ¡Venga la mierda! Nada más por culo, he dicho Hostia Ahí va mi madre, que coño me ha lanzado Eres un guarro, tío Que asco Joder Venga ya Venga ya, no me lo puedo creer Otra vez aquí Están viniendo más de allí Son demasiados No puedo con todos Vamos, Isa, querido mío Acelera Acelera Vale, ahora sí Definitivamente está muerto Está muerto, está muerto Vale, vale, vale Joder, no manches Estoy bien, sí Pero me ha costado perder cuatro vidas O morir cuatro veces ¿Sabes lo que es una efigie? Sí Los uniólogos de mi tripulación Hablaban de eso ¿Por qué? ¿Existe? Sí, existe Time-up Público une con códigos Patrones almacenados en mi cabeza Y en la de Strauss Lo que pasa en esta estación Si te deja ese efigie Debo acceder a ella Y destruirla Y necesito que Strauss Le diga cómo Pero es un tipo extraño, Isa ¿Vas a ayudar? Vamos a asfixirnos Creo que me conviene Bien, escúchame Exitamos electricidad Sin ella no tendremos oxígeno en el tren Habrá baterías de repuesto En algún lugar del eje Sí El panel solar está arriba Pero lleva años abandonado Bien Voy hacia allí Quizá pueda activarlo Y generar electricidad para el tren Necesitas que alguien abra Los paneles acumuladores Vamos, venga Deja de tanto hablar Y vamos Vamos a seguir Vamos a ir por aquí Vale Bueno, ha costado esta parte, chicos Ha costado Menos mal que solamente venía este Si llegan a venir más Un momento Aquí tenemos algo En los cajones Vamos a A coger lo que haya aquí ya Estamos prácticamente sin suministro Sin vida Básicamente Un botiquín solo Bueno Pues a seguir Por aquí Ahí va, tío Que me llevo tus patas Quita, coño Hostias Hostias Algo me dice Algo me dice que por aquí mal Pasará por aquí muy mal Esto Con esto Vale, a ver Pensemos Vale, lo sabía Es que estaba Claro que se iba a saltar Nos iba a hacer pedacitos La mierda del láser este Vamos a ver si lo disparamos Vale, muy bien Venga, si me jode Deja de tirarme bichos Coño Puto bicho Vamos 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 Te voy a inflar a plomo Fíjate lo que te digo Vamos Mórete Joder Sigues igual No te cansas, tío Anda la mierda Madre mía Seguí yo lo que duras Por favor Bueno Enpejado Enpejado Pero nos ha costado Nos ha costado más De un cargador entero Del Del rifle de impulsos Tío, hostia puta A ver Sí, míralo Joder Vale Vamos a curarnos Un poquito Que nunca está de mal Porque ahora Con tanto bicho suelto Por aquí Capítulo 7 Vale Muy bien Eli ¿Qué tal está Estros? Sin electricidad Se puede oír el ruido A tres manzanas de aquí Para revelar mi posición Pero Intenta concentrarte Tengo que averiguar Lo que intenta decirme Joder ¿De dónde coño sales, tío? Vale Vale A ver Mejoras Tenemos cuatro nodos Por aquí Muy bien Pues venga Vamos a utilizar alguno Vamos a mejorar El traje Por ejemplo Selecciona un objeto Y pulsa el triángulo Para retirar Todos los nodos Instalados Para su reutilización Coste 5.000 créditos Habilidad especial Desbloqueada Vale A ver Podemos mejorar Por ejemplo La parte del traje Un momento 50% Más Te daño Por empalamento Cinético No Vamos a ver Vamos a mejorar Sí Por ejemplo La cortadora El cañón lineal Vamos a mejorarle La capacidad También Venga A ver Vale Venga Y el daño Por aquí Del rifle Muy bien Pues Sigamos Vaya Bonito traje Que tenemos aquí Nuevo Tenemos el lanzallamas Antorcha industrial De hidrafina Tenemos 10.000 créditos Pues Vamos a comprar No A ver Tenemos 4.000 4.050 Que digo Vamos a ver Que podemos comprar Vale Vale Un Butequin pequeño Por aquí Y munición De Energía de plasma Vale Y vamos a vender Esto Vale Vale Vaya Tío Joder Te han destrozado El cráneo Hostia puta Que habrás hecho Para acabar así Vale A ver Nos manda por aquí El cabezal de ensamblaje Está fuera del rail magnético Hay una orden de trabajo De ingeniería Ah vale Muy bien Muy amable Gracias Si ¿Y qué hago yo ahí con eso? Eli He dado con un obstáculo Parece que el cabezal de ensamblaje Que conduce el panel solar Está flotando en el fondo del túnel No me extraño No te preocupes Puedo arreglarlo Iré afuera Echa la vista Propulsores Disparan a la espira roja Para mover objetos Espita Será esto Ah no Esto es Vale Vale Bien Pues venga Vamos a echar un vistazo Por los alrededores A ver que podemos encontrar Vamos a ver De primera nos manda hacia abajo Vamos a ver No Muy bien. Muy bien, pues una parte sencillita, ¿no? Muy complicado. Muy bien. A ver, ¿dónde nos manda hasta ahora? Nos manda otra vez hacia arriba. Pues venga. A flotar. Vale. A ver, a ver, a ver. Ahí visita. Ahí visita. ¿Dónde estás? Joder, joder. ¡Quieto, bicho! No te me avalances encima, cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ¿y ahora qué? ¿Esto qué? ¿Es un viaje en el tiempo? ¿Qué es esto, tío? Vaya, vaya, por Dios. Algo falla. Ahí va. Ahí va. Ahí va la hostia, tenemos visita otra vez. Joder. Espérate. Vamos a utilizar esto, que esto... es mejor. ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Vete un poquito a la mierda! ¡Al final me mata! ¡Vale, ya está, ya está, ya está! ¡Se acabó el sufrimiento! ¡Menos mal! ¡Vamos, que me quedo sin aire! ¡Vamos! ¡Vale, joder! ¡Nos ha costado este tipejo! ¡Dos botiquines medianos! Bueno, a ver si lo recuperamos A ver, ahí va, ahí va, ahí va ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Espérate, espérate! Que tú vas con la intención de... Darme con... Con algo A ver, botes Utilice la cinética para lanzar botes Vale, muy bien Jodito cocina Pues venga, pilla esto ¡Venga, por los bichos! Vale Muy bien ¡Joder! ¡Qué asco de bichos, tío! ¡Hostia puta! ¡Cañón de energía! Un diagrama Y un trofeo Pisa con garbo Pisa con estilo Pisa fuerte Pisa con energía Similitudes que se pueden... A la mierda Se pueden sacar de ese trofeo ¡Joder, tío! Es que de verdad ¿Cómo tocan las narices estos tipos? Los odio Los odio inclusive más Fijaros, los odio más que los normales Ojos de puta, tío Vale, a ver Vamos, explota Eso es Venga, ahí Con tranquilidad Venga, vamos Desaceros En plan palomita A ver ¿Animás, no? No Vale, a ti te voy a incinerar ¿Sabes? Por matar a mi Anda a la mierda Hostia Hostia Esa ha sido buena Esa ha sido buena No la he visto ¿Te la han marvado? Cada vez me cuesta Partirme en dos la vida Otra vez Hostia puta ¿Pero qué cojones, tío? Venga ya Joder Joder ¡Suscríbete! Vale, espérate Vamos a llevarnos este botecito tan mágico Tan explosivo para mandarle a la mierda A los tipos de estos Más que nada para no gastar munición Que si no luego A ver ¡Hijos míos! Un regalito de navidad Ahí va eso Muy bien ¿A dónde está el? Estoy aquí Vamos Vale Ahora sí Despejado Muy bien Despejado por poco tiempo, tío Mira que sois pesados Hostia puta, ¿eh? Es que ya ni me fío de pasar por aquí Joder Bienvenido al panel solar Sigma 0-5-5-5-5 Identificación obligatoria Por favor, espere aquí Vale El vigilante Howard Phillips estará en breve con usted Muy bien Gracias Espirituosa Vamos, Isaac, guarda el DNI A ver A ver Esto que está durmiendo la mona ¿Qué haces, tío? Ah, durmiendo ahí eternamente Vale, así me gusta Muy bien Así no sufres Vale, a ver Vale, a ver ¿Cuándo viene este? Vamos a ver Está tardando Vale, a ver Quieto, quieto Vale, vale Bien, bien, bien Te he visto, te he visto Te he visto Pero bien visto Vamos ya Me querías hacer el lío, ¿eh? A mí el lío no Vale Muy bien, chicos Pues A ver Tenemos que seguir por ahí Pero vamos al almacén Si podemos Vamos a tirar más vida Porque estamos un poco Un poco tiesos Ya, de vida Vamos a ver Tiesos de vida Y de Otro trofeo Vale, el ingeniero Y de pasta A ver ¿Qué podemos vender? Bueno, tenemos Dos botiquines Medianos Muy bien, pues Usamos uno Y el otro Lo dejamos ahí Por si acaso Vale Muy bien A ver, a ver ¿Esto qué es? No tengo autorización ¿Por qué? A ver, Isaac Vamos, saca el DNI Hijo, otra vez Vale, a ver ¿Esto cómo es, tío? ¿Qué demonios tengo que hacer yo aquí ahora? Para poder pasar A ver, periquito Dime algo Nada, no se puede pasar Me separe de la puerta ¿Pero por qué? ¿Soy un terrorista o algo? Bueno, pues nada Vamos a dejarlo, chicos Vamos a guardar Voy a investigar A ver cómo demonios Pasan por esta puerta Porque es que no, no se puede Y el ACST nos indica por aquí El objetivo Bueno Pues vamos a guardar Venga, vamos a cortar aquí Fin del capítulo Fin del capítulo Y bueno, pues próximamente Seguiremos con más partes Chicos Así que Como siempre Si os ha gustado Comentadlo Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Chicos y chicas Y hasta la próxima Si el gris no tiene autorización en esta zona ¡Gracias! ¡Gracias!